Sí, sí, hola, hola, un momento, ahora no puedo ponerme, es que tengo que hablar con los Fotodokers, ¿vale? Correcto. Hola Fotodokers, hoy os voy a hablar del Congost de Fraguerau, o desfiladero de Fraguerau, que es un lugar muy, muy interesante y muy bonito en las montañas de Tarragona, en la zona del Monsan más concretamente. Habría muchas cosas de destacar, la principal, bueno, quizás es el paisaje, un paisaje realmente abrumador, unas montañas muy singulares, un río el Monsan que ha excavado este desfiladero y bueno, y las múltiples ermitas que podemos encontrar por la zona, porque el nombre de Monsan viene de ahí, Monte Santo, bueno, un sitio donde había muchos ermitaños y anacoretas que vivían en soledad. Pues ya lo sabéis, ir por allí con respeto y con libertad y vale la pena, os lo aseguro. Hasta la próxima Fotodokers. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video